¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otra nueva video review donde estaremos analizando la figura de Willjack de la línea de Transformers War Force Cybertron Kingdom. Antes de empezar quiero mandar saludos a los usuarios Raymiamander, El Lanzamaíz y Volvito. Si tú también quieres un saludo, simplemente debes adivinar la temática o el personaje del próximo video. Para saber esto debes estar al tanto tanto de la pestaña de comunidad como de mis redes sociales. Así que vayan a seguirme por ahí también. Abajo les dejo los links como siempre. Vamos a proceder con el unboxing de la figura y podemos empezar revisando la caja y notando que las cajas de Kingdom son increíblemente hermosas. Cuentan con dos artes hermosos, tanto en el modo vehículo como en el modo robot, en un costado y al frente de la caja. Y podemos notar que la caja en sí es bastante bonita. Me gusta mucho el diseño de fósil o de tierra así como rural, de afuera, de desierto o de zonas de jungla. Me encanta bastante el diseño de las cajas de Kingdom, la verdad. Ahora sí empecemos con la figura de Wheeljack. Este Wheeljack es una excelente representación del Wheeljack de Generación 1 que todos conocemos. Esa clásica cabeza, su cuerpo, sus piernas, sus brazos. Todo lo que tiene este muchacho, grita Wheeljack de G1 por todos lados. Tiene muy buenas articulaciones y posabilidad, cosa que me sorprende bastante, aunque tampoco no tanto. Porque recordemos que actualmente Hasbro ha encontrado, por así decirlo, la forma de que los personajes de Generación 1 sean mucho más articulados de lo que jamás fueron. Como vuelvo y comento, la posabilidad es bastante buena. Y una cosa que me gusta bastante es que sigue conservando su estética de G1, por ejemplo en la zona de los pies. Y una cosa bastante genial es que a pesar de que siguen siendo, por así decirlo, un poco cuadrados, aún tiene una muy buena posabilidad. Este Wheeljack nos viene con un accesorio. Uno bastante pequeñito, la verdad. Una especie de pistola. Cosa la cual comprendo, ya que estamos hablando de Wheeljack. El científico del equipo no es un soldado como tal, es más, creo que su accesorio, más que una pistola, pasaría por una especie de soldador. En acabados de pintura está muy bien llevado este muchacho, sobre todo en su modo alterno, del cual ya hablaremos más adelante. Y, para finalizar, hagamos una comparativa de tamaños. Que lo vemos junto con Wheeljack de Transformers Prime. Prepárate para una sorpresa. Tú no eres tú, eres yo. No me digas. Junto con un Optimus Prime de Combiner Wars. Y con la última adquisición, Sunwave de Transformers Legacy. Ahora bien, dicho esto, pasemos a la transformación. Y aquí tenemos el modo alterno de Wheeljack. Y es hermoso, es una copia casi exacta del vehículo de carreras en el que él se convertía en el show original. Una cosa que me encanta es el increíble detalle de pintura que tiene este muchacho. Al ser un auto de carreras, cuenta con varios promotores, iconos, logos, impresos por diferentes lados del vehículo. Y estos están muy bien pintados al grado de que si pusieras una lupa, podrías verlos muy bien. Y es un modo alterno excelente. Sin dudas, este es un gran auto de carreras. En cuanto a conclusiones finales, ¿recomiendo la figura? Altamente, por supuesto, es un sí definitivo. Es la mejor forma y más económica de conseguir a Wheeljack en estos tiempos modernos. Sí, es que eres capaz de conseguirlo, ya que tengo entendido que actualmente esta figura es muy difícil de conseguir. A pesar de que viene una línea relativamente nueva. Sin dudas, esta figura de Wheeljack es una impresionante. Se dio la aprobación de Mr. Toto 10 de 10. Si el video te gustó, por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Toto Momoto y aquí estaré yo, esperando a que mis dos Wheeljacks no terminen peleándose. ¿Qué eres, mi doble guapo? Estaba a punto de preguntarte lo mismo. Está bien, veamos quién es quién.